En la venta del puer mayor se acaba tirando una gran parte de los alimentos y genera muchos residuos en su fabricación. El comercio justo fabrica lo necesario sin dañar al medio ambiente. El objetivo del comercio justo es que todo el dinero que se consiga llegue directamente a los productores sin ningún intermediario. En el comercio del puer mayor los productores de los alimentos no reciben el dinero que les pertenece. Antes de comprar piensa a quien va dirigido el dinero.